bienvenidos a mi canal hoy tenemos un nuevo vídeo y nueva receta vamos a enseñar a hacer paso a paso bistec cubano bistec cebollado bistec palomilla cubano como quiera que lo llamen vamos a ver cómo lo sale revisemos la carne para hacer para hacer bistec cubano la carne es asiento vamos a usar el corte asiento que es una carne muy magra que casi no tiene grasa no es tan blandita tampoco es tan tan dura es lo que en la cocina cubana se le denomina palomilla antes de empezar a cortar para que los vistes siempre le queden buenos hagan esto corten siempre en contra de la fibra si ustedes se fijan acá está la fibra que viene en este sentido ok no puedes cortar así si cortas así como estoy cortando yo ahora ok vas a tener las fibras a todo lo largo del bistec si cortas así vas a tener puntos a lo largo del bistec ok y va a ser más fácil que la carne se pueda cortar y desbaratar después mientras mientras se cocine y se coma como les indique comienzo a cortar mis visteces voy a tratar de que los visteces me quede lo más grandecito posible ok teniendo en cuenta la longitud del corte como tal así en nuestras abuelas de nuestras madres vamos a pasar a machucar los visteces o sea en otras culinarias no se hace hay gente que no le gusta hacerlo yo voy a hacerlo de la manera el procedimiento clásico vamos a machucar lo que queremos hacer más blandita la carne y va a ser más liso y más estirado nuestra preparación arrancamos a nuestra carne lo primero que vamos a echar es una cebolla mediana cortada en brunoire añadimos tres dientes de ajo machucados y cortados añadimos un par de cucharaditas no más de perigil picado como ácido yo voy a aprovechar que tengo naranja agria que conseguí naranja agria voy a echar 100 mililitros de naranja agria pero si no tienes naranja agria lo hacemos con limón con el zumo de dos limones estamos bien voy a remover un poco para comenzar a mezclar vamos a añadir después mezclado la sal que siempre es al gusto depende de cuánta sal coman ustedes añadimos pimienta fresca para que no se les pase el efecto del ácido ok añadimos un poquito de aceite un par de cucharadas está bien y para terminar añadimos cebolla cortada una cebolla grande cortada ok esta cebolla que voy a que voy a poner acá más que adobo va a formar parte de lo que va a ser el encebollado final pero lo voy a agregar acá también ok esto hay que dejarlo descansar una hora en helado una o dos horas en helado si lo puedes poner en el refrigerador si quieres o si no lo sellas y lo deja descansar una hora después miren cómo cambió de color la carne está super adobado listo para pasar a freír los visteces vamos a freír los visteces súper importante que entiendan muchachos que este es un proceso que si no lo hacen bien el viste no se va a freír se le va a cocinar por lo tanto lo primero es un sartén mediano le recomiendo un sartén mediano en función del poder de fuego que tengan bien caliente a fuego máximo añadimos un par de cucharadas de aceite cuando esto esté bien caliente vamos a freír uno por uno nuestros visteces ok tres minutos por una cara y tres minutos por la otra o dos minutos si lo quieren que te quede más a punto un par de minutos después lo miramos lo dejamos cocinar por la otra cara pasaron los tres minutos por esta cara está listo nuestro viste lo sacamos último viste saliendo terminamos de freír todos nuestros vistes acá están en este aliño que nos quedó acá y con todo el líquido del aliño lo viste lo vamos a poner a cocinar un par de minutos unos 23 minutos para que se cocine la cebolla y con esto vamos a añadirlo sobre nuestro vistece se voy a la lista y cocinada pasamos a añadirla a nuestros visteces para encebollar nuestros visteces para que todo ese caldo vaya con los vistes y estaríamos listos familia ahí tenemos nuestro vistece en cebollao quedó espectacular me recuerda a mi tiempo en cuba hace mucho tiempo para rescatar comidas de familia así que Les invito a que hagan la receta Les va a quedar bien, les va a gustar Y síganos acá en el canal para poder seguir haciendo Más videos y más recetas Nos vemos, familia